Bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video nuevo. El presidente de Costa Rica siempre está en el ojo del huracán, porque siempre en su boca tiene que salir Nayib Bukele. El presidente Rodrigo Chávez, actual presidente de Costa Rica, no hay manera, no hay forma que pueda olvidar a nuestro presidente Nayib Bukele. Sí, ya que el presidente Nayib Bukele es bien visto por toda la zona de Centroamérica y Suramérica por las implementaciones dadas por el mandatario en el tema de seguridad. Todos, todos piden un Nayib Bukele. Más sin embargo, el presidente de Costa Rica aparentemente no está muy contento por la popularidad que tiene el presidente Bukele y tiene que hablar siempre de nuestro presidente, aunque su país se esté yendo en el tema de delincuencia. Sabemos que Costa Rica en los últimos días su delincuencia es grande y sabemos nosotros que la referencia hoy de la gente es queremos a Nayib Bukele. Pues el presidente de Costa Rica exige al presidente Nayib Bukele que respete las garantías de los pandilleros. ¿Qué opina usted cuando un presidente de una nación pide que se respetan las garantías de delincuentes? Juzgue usted. Acá, escuche. Hay gente que está diciendo que tenemos que declarar una emergencia nacional por el crimen como si eso fuera hacer o crear un estado de excepción tipo El Salvador. Esos son dos animales totalmente diferentes. Lo único que permite una declaratoria de emergencia es que el Fondo de Emergencias del país pague por los gastos relacionados a la atención de la emergencia y procesos de licitación abreviados. Para empezar, el Fondo de Emergencias está esperando los 700 millones de dólares que tenemos en peligro inminente porque no hay plata para cubrir emergencias anteriores. Y aquí no es un tema de licitaciones. Dar la impresión de que declarar, hacerle una declaratoria de emergencia va a evitar que la guerra entre pandillas continúe o se empeore, es, en el mejor de los casos, falta de conocimiento. En el peor de los casos, usted en su casa justa. Lo que mucha gente llama, y dice, las medidas bukele, detenerlos, infraganti, meterlos a la cárcel, no dejar que salgan, limitarle la capacidad al Poder Judicial de dar libertades condicionales, de dejarlos salir, etc. Eso no se llama un decreto de emergencia nacional. Eso se llama una situación de levantamiento de las garantías individuales que solo la Asamblea Legislativa por 38 votos con mayoría calificada puede hacer. Eso es lo que quiere, señor diputado. No confundamos al pueblo. Este es un tema de prevenir que ocurran esos asesinatos. La declaratoria de emergencia no es lo que mucha gente entiende y otros quieren vender, sin animarse a decir, levantémosle las garantías individuales a las personas que la fuerza pública sospecha está metida en esta guerra de drogas. Yo no voy a permitir que se siga la confusión. Bueno, creo que ese señor hay que enseñarle, ¿verdad?, que el tema de las pandillas, el tema de estos delincuentes que se hacen llamar pandillas, quiero decirle que no es un juego, señor presidente de la República de Costa Rica. Quiero decirle que si usted deja crecer este tema de las pandillas, señor Rodrigo Chávez, se va a ver en problemas, porque así fue en El Salvador. Decían que iban a prevenir nada más los delitos, que iban a prevenir los homicidios. Y cuando ellos, los gobiernos, quisieron controlar eso, no pudieron. Se dispararon entre 25, 30, 35 y hasta 40 homicidios diarios. Señor Chávez, no vaya a descuidar a una gran nación como Costa Rica. Tenga mucho cuidado. No les dé esa cuerda suelta a estos pandilleros, porque estos son capaces hasta mismo de sacarlo del poder. Tenga mucho cuidado. En El Salvador éramos gobernados por pandilleros, por si usted no lo sabe o le falta investigación. Y siempre tiene que hablar del presidente Bukele. Claro, tome consejos, haga las cosas bien, porque hoy por hoy el presidente Nayib Bukele, por eso la gente lo respalda, por eso la gente lo respeta, por eso la gente lo tiene en el ojo del huracán, por las cosas buenas que está haciendo en nuestro país, El Salvador. Así que no defienda corruptos, no defienda este tema de pandillas, no defienda estos pandilleros, no le dé garantías, como usted lo hace llamar, que se respeten. No, 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 no. Los derechos humanos tienen que estar para velar a la mayoría de ciudadanos, no solo ese crepúsculo, ese poquito gente que son más malos de lo que usted se imagina. Así que, ahora pues, ¿quiere venirnos a decir este presidente qué hacer y qué no hacer? No, no, no. Váyase usted en su país, encárguese, porque está bastante mal hasta donde he leído las noticias en los últimos días. Traducción, para que se entiendan. Los criminales tienen luz verde para seguir jodiendo en Costa Rica a lo que está diciendo el señor presidente, pues, de Costa Rica, Rodrigo Chávez. O sea, prácticamente, con lo que él ha declarado, luz verde, sigan jodiendo, que nosotros solo vamos a prevenir. Van a hacer los de arena, que le daban hasta talleres para hacer panaderías y ellos ahí serían delinquiendo con buen negocio del pan, haciéndose los tontos ahí y con, pues, siempre extorsionando y haciendo sus barbarias que usted ya conoce. Pero bueno, esta gente no entiende todavía. Ojalá que, pues, no se le vaya a salir de las manos, porque con esto es luz verde, dele, sigan jodiendo así. Por otra parte, muñequitos, quiero decirles que Luis Parada, hoy por hoy, se ha ido a meter al Tribunal Supremo Electoral, sabiendo que, pues, él no quiere que el presidente Nayib Bukele participe. Más sin embargo, se ha pegado tremendo cachimbazo, porque hoy está diciendo que nuestro presidente Nayib Bukele ha participado con el partido de pierde tiempo en las elecciones internas. Si usted creyó escucharlo de todo, de esta gente, esto es de lo peor. Escuche, ya nos quieren robar a nuestro presidente Nayib Bukele. Lo peor, como dicen por ahí, es que con pierde tiempo. Escuche. Esto lo estamos presentando hoy, porque no solo el actual presidente de la República ha dado, participó en la elección interna y fue seleccionado por el partido de nuestro tiempo para ser candidato inconstitucional a la presidencia, sino que la semana pasada ratificó, aún después de haber sido invitado por mi persona y otras personas, para que era considerada su decisión de violar la Constitución al presentar una candidatura claramente inconstitucional. Lo reiteró la semana pasada que iba a venir en estos días. Entonces, por eso, se presentó este escrito firmado por Antifaire de la vitalidad del presidente del partido Nuestro Tiempo, que es un partido contendiente en esta elección, y que la Constitución de la República, en el artículo 209, le da la potestad de vigilancia sobre todo el proceso electoral a los partidos políticos y coaliciones contendientes. Esto lo estamos presentando. Afragao, ¿y esto qué onda? ¿Qué piensan? ¿Qué rollo? Usted escuchó bien, que dice que participó nuestro presidente Nayib Bukele con nuestro tiempo. Por Dios, en las internas, nombre de señores, tengan decencia, dejen de andarnos robando a nuestros candidatos, por Dios. Escuche usted, es que yo no le estoy dando paja, vuélvalo a escuchar. O sea, ¿será que lo hacen de tontos o quieren confundir la gente? Como que ni dice, ah, digamos que de nuestro tiempo, para confundir a la gente y que den el voto, pues, según que Nayib Bukele va con nosotros. ¿Será que buscan eso o será que sí se equivoca? Pero yo no creo que una gente que anda en sus cinco sentidos se va a equivocar, ¿verdad? Yo lo que pienso. O sea, no nos podemos equivocar. Esta gente va a buscar cualquier forma. Ahí está. Quieren paralizar la campaña del presidente Bukele. Quieren paralizar la inscripción a candidato a la presidencia de la república de Nayib Bukele. ¿Qué piensan estos sinvergüenzas? Quiero que lo escuche una vez más. Esto lo estamos presentando hoy porque no solo el actual presidente de la república ha dado, participó en la elección interna y fue seleccionado por el partido de nuestro tiempo. A ver, repitemos la repetición. El actual presidente de la república ha dado, participó en la elección interna y fue seleccionado por el partido de nuestro tiempo. Y mire, por eso es que estamos como estamos. Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. Ahí está. O sea, qué bondas. Como dijéramos, qué rollo, qué pasa por la cabeza de esta gente. ¿Opiné usted? Déjeme en la caja de comentarios de estos sinvergüenzas. Nos quieren engañar, cazaquearnos, como dicen. Medio corte hacía nuestro amigo de Central de Envivosin, una compañía 100% salvadoreña con más de 40 años en el mercado. Comuníquese con ellos, mande su vehículo, mande cualquier cosa a El Salvador. Ellos son confiables y dígales que lo recomendó AlexBlog25. Nos vemos. Hasta la próxima. Atención hermanos salvadoreños. Su empresa 100% salvadoreña, Central de Envíosin y Transporte Flores Express, le hace un llamado a todos los clientes que envían cajas para Centroamérica, especialmente a El Salvador, anunciando un gran especial, solo para los residentes de Los Ángeles. Ojo, solo para los residentes de Los Ángeles. Un especial de 350 dólares, la caja de 30x30x30. Llámenos para reservar su caja al número de teléfono 213-383-9300. Aproveche esta oferta de verano, recuerde 213-383-9300.